so aquí tengo un IQ plus con un plus que según mi opinión no merece multipunto de seis pernos pienso que no tiene ni un perno de seguridad esta es la llave, seis pernos que podemos ver, tres cortos, tres largos y al girar la llave no sentimos ningún tipo de resistencia lo vamos a ganzuar en la mano porque es muy muy fácil de ganzuar y mover la cámara o meterla al tornillo sería perder tiempo so, la tensión y el ganzuado en sentido horario primero vamos a entrar con la pala sin tensión para no rastrear nada ahora hacemos tensión y vamos sexto perno nada cuarto nada tercero nada segundo ligero clic ahora el primero perdón tenemos el tercero, ahora estamos colocando el segundo y ahora el primero clic segundo bien, tercero bien cuarto ahora ligero clic bajamos un poco más al cuarto so ahora quinto y el sexto y eso fue todo con el sexto logramos la apertura esa es toda la magia de este cilindro vamos a cerrarlo otra vez y intentar desmontarlo eso veamos la llave otra vez llave pernos arriba y ahí vamos ay, 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 ay fatal todos los pernos perecen tener la misma longitud si nada de especial aquí están los muelles uno que arruinamos y eso es ahora vamos por perdón los contrapernos ahora vamos por los pernos vamos por los pernos tal vez se puede ver aquí parecen estar o ser biselados de manera ligera no estoy seguro más no reconozco de lo más normal de lo más simple esto es lo que les puedo ofrecer hoy gracias y es todo los pernos no reconozco todas las